Buenos días. La repera patatera. Así define lo que tiene entre manos el máximo responsable de la agencia tributaria cuando habla de los 715 altos cargos investigados tras acogerse en la amnistía fiscal de motor. Bueno, 715 o 750. Y suma y sigue ese número de políticos, altos cargos, altos funcionarios, evasores fiscales investigados además por presuntos delitos de blanqueo. El director de la agencia tributaria con un estilo sorprendente, tanto en forma como en contenido. Habla así Santiago Menéndez, la repera patatera, Congreso de los Diputados, nivelón, nivelón. Le tengo que reconocer una cosa, me ha hecho mucha gracia. Cuando dice, si usted dispondrá de los datos, mire, yo dispongo de todos los datos que hay en la agencia, que son la repera, la repera patatera. Y también es una cosa, la información es importante, pero saber organizarla y saber utilizarla es también muy importante. Pero por supuesto los expongo todos. Bueno, repera patatera, repera limonera o repera de la vergüenza. Pero el gobierno insiste, hoy, esta mañana, el Congreso no quiere dar a conocer la lista de los 750. Eso sí, Santiago Menéndez ha aprovechado también las últimas horas amenazado al peso, estilo Tarantela. ¿Le suena? Tarantela. Italia. Hoy el Congreso está viviendo una mañana muy intensa, intensísima. El ministro Montoro, hay fuentes que lo dicen, muy cercanas a él, que está muy tocado. Y, bueno, están pidiendo su dimisión. La han vuelto a pedir esta mañana. Escándalo rato, además. Situación en estos momentos. Cristina Pardo, el presidente Rajoy le ha dicho ya a la oposición, que la lista no se va a dar a conocer. Pues no, no se va a dar a conocer, porque dice Rajoy que el PSOE tampoco hizo públicos los nombres cuando gobernó y que hicieron bien, que él va a actuar igual, conforme a la ley. Asegura Rajoy que la amnistía fiscal ni limpia ni borra delitos. Y, por cierto, que según el presidente del gobierno, con todo lo que hemos visto en los últimos días, se demuestra que las instituciones no han perdido calidad, pero la oposición sí. Hay novedades importantes en torno a Rodrigo Rato. Ahora se lo vamos a contar también. ¿Alguna novedad en su vivienda? Acaba de salir Rodrigo Rato, Victoria Collantes. Sí, hace apenas 15 minutos, Rodrigo Rato abandonaba su domicilio. Es cierto que hoy lo ha hecho más tarde de lo habitual. Y es que, según fuentes consultadas, nos han dicho que estaba a la espera de recibir una llamada para una reunión. Así que, hace apenas 15 minutos, como decíamos, sobre las 12 y 10 de la mañana, dejaba aquí su casa y se trasladaba hasta su despacho, que está a apenas unos 500 metros de aquí, Antonio. Victoria, ¿ha habido algún tipo de incidente? ¿Estaban los preferentistas cuando ha salido hace tan solo unos minutos Rodrigo Rato? Pues la verdad que hoy la situación ha sido bastante más tranquila de lo que fue ayer. Es cierto que había un reducido grupo de personas, pero muchas de ellas personas que simplemente paseaban por aquí y un solo preferentista que, como es lógico y como viene siendo habitual todas las mañanas cuando sale de su casa, le han agucheado y le han insultado, pero todo ha quedado ahí. Laura López, en las últimas horas, Rodrigo Rato, por ejemplo, ha estado en ese despacho donde estás tú, despacho de abogados, donde te encuentras. ¿Tenemos algún dato de por qué ha estado allí? Es el despacho Oliva Ayala, especializado en la defensa de derecho penal. Estuvo Antonio ayer entre las 10 y la 1 de la tarde. Rodrigo Rato ya habría contratado los servicios en el caso Bankia desde 2012. A esta hora, en el despacho, nos hemos puesto en contacto con el despacho y nos dicen que previsiblemente su abogado, Ignacio Ayala, con el que habría estado reunido ayer, no estaría en estos momentos. Audiencia Nacional, Dani Campos, hay quien pide ya la retirada del pasaporte de Rodrigo Rato, mientras judicialmente todo está en una especie, nos lo avanzabas tú hace ya unos días, es una especie de tierra de nadie, de limbo judicial, nadie sabe quién va a llevar el asunto del patrimonio Rato. ¿Quién va a decidir la petición de retirada de pasaporte? Pues quien va a decidir qué juzgado, qué órgano judicial tiene finalmente que instruir el caso Rato va a ser la Audiencia Provincial de Madrid y es que el juez de Madrid, Antonio Serrano, que tenía instrucción, considera que este caso está conectado con el caso Bankia y por lo tanto debe ser la Audiencia Nacional quien lo investigue, mientras que la Fiscalía entiende que esa conexión no es lo suficientemente fuerte y por eso ha recurrido para que la investigación siga en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. De forma paralela, el juez Andreu, el juez que instruye el caso Bankia y las tarjetas Black, está estudiando retirarle el pasaporte a Rodrigo Rato. Así se lo ha pedido el partido UPyD que ejerce la acusación. El magistrado ha preguntado a la Fiscalía si adoptan esta medida cautelar contra el que fuese el vicepresidente del gobierno. El juez Andreu, Audiencia Nacional, tendrá que decidir si le retira o no el pasaporte a Rodrigo Rato y como decíamos ya no son 705 ni 715. Los altos cargos investigados de esa lista de la repera, de la repera de la vergüenza, evasores fiscales como mínimo. Bea Zamorano, redacción sexta noticias. Según la razón, 750 es el número y lo que llegue. Sí, se queda corta esa lista de 715 cuenta hoy la razón. Según los cálculos preliminares y las propias previsiones de Hacienda, esa lista podría tener más de 750 nombres es lo que cuentan hoy fuentes cercanas a la investigación al diario. Como decimos, la razón en los próximos meses, Antonio, dicen que esta lista no va a parar de crecer. Bueno, pues 12 y 27. Enseguida os pregunto por... Bueno, hoy tenemos muchas cuestiones. ¿Debe o no debe publicarse esa lista de los 750? ¿Es amnistía o no es amnistía fiscal? Porque Soraya ha dicho hoy amnistía fiscal y ya se ha vuelto a montar la mundial. ¿Está o no está tocado Rodrigo Rato? Antes que nada, la repera patatera. Jesús Maraña, ¿qué te parece la expresión? Chani Pérez Haciendares. Santiago Menéndez, el director de la agencia tributaria. Bueno, la verdad es que a mí me dejó estupefacto ayer la expresión esta. Aparte de que la expresión coloquial sea o la repera o la pera limonera. Entonces, la repera zapatera, no sé si hay un lapsus ahí o algo inconsciente que le lleva a emplear palabras determinadas. Pero a mí me parece la repera zapatera, la gestión... Patatera. Patatera, la gestión... Perdón, es verdad. La repera patatera es la gestión que ha hecho la agencia tributaria y el señor Menéndez y el señor Montoro y el gobierno, que es al final el responsable de esto, del caso Rato y de la lista que ya va por 715. Vamos a ver en qué acaba. La razón ya apunta a 750. Vamos a escucharlo, porque es un momento con presencia del máximo responsable de la agencia tributaria en pleno escándalo Montoro. La lista de 705, 15, como dijo él ayer, 50, 750 altos cargos que pueden estar acogidos a esa amnistía fiscal de Montoro y él dice la repera, la repera patatera. Le tengo que reconocer una cosa, me ha hecho mucha gracia. Cuando dice usted, ¿usted dispondrá de los datos? Mire, yo dispongo de todos los datos que hay en la agencia, que son la repera, la repera patatera. Y también le digo una cosa, la información es importante, pero saber organizarla y saber utilizarla es también muy importante, pero por supuesto los expongo a todos. Uy, uy, uy. No, no, perdona. Todos los datos que hay en la agencia. Sí. No, no. Y la lista, yo quiero que se publique la lista, pero no de los 700. No. Si somos estrictos, de los 197.000. No, no, perdona. Oye, no he interrumpido. Yo no había terminado cuando... Ah, vale. Se acaba. No, no, acaba. Pero ya que asoma ya el tema, uno de los temas más debatibles, es que hay una diferencia para mí fundamental entre esos 700, los que sean, y el resto. Aunque estoy de acuerdo en que habría que publicarlos todos, aunque solo fuera por el elemento de sonrojo, es decir, por prevenir, por disuadir de lo que es engañar a ciencia, ¿vale? Pero es que en el caso de los 700 y pico, sabemos, porque lo dijo el propio Menéndez, no ayer, sino ya el 17 de febrero pasado en el Congreso, que se trata de cargos públicos, de altos funcionarios, de diplomáticos, de magistrados, etcétera. No, no, y perdona, y de personas relevantes de todo tipo, es que se está diciendo altos cargos. Sí, pero entre ellos están personas de especial... Perdona, sí, de especial de relevancia, que pueden ser directores del cine, multitud de periodistas. Políticamente expuestos, es lo que significa realidad, pero lo que digo es que no es baladí, no es lo mismo. No, no, claro que no. Claro, porque hay un elemento ejemplarizante y porque cualquiera que esté en esa lista y que le hayamos escuchado, cualquier moralina sobre el fraude fiscal, sobre lo que sea, se presenta a las próximas elecciones, tiene que irse a su casa y cumplir con Hacienda. Yo estoy... Y luego hablamos de los otros 190.000. No, no, pero hay una diferencia en esto, ¿eh? No, no, hablamos primero de los 197.000. ¿Podéis hablar primero o segundo? Yo digo que gente que tenía dinero fuera de España, la lista que ha aflorado es de 197.000. ¿Qué han traído de vuelta o que tenían aquí oculto? Han hecho un totum revolutum con esa lista, Chani, porque no es lo mismo los que han rellenado el modelo... Es que puede seguir donde estaba, pero no, quiero decir que ha vuelto al sistema, que de nuevo, que eso está declarado, estos 197, alguna diferencia... Si han rellenado el modelo 720 y han puesto al día, han regularizado su situación, hay otra cuestión, hay otra cuestión ahí. Hay otra segunda historia, que son los 31.000 que se acogen a lo que se ha venido a llamar amnistía fiscal. Lo que ha sido una amnistía fiscal. Me da... Sí, pero no ha sido amnistía. No, no, la prueba del 9 de que no ha sido amnistía es que el señor Rato está detenido. Han tributado menos que cualquier asalariado con diferencia. Yo lo que te puedo, y acepto, porque en eso podemos estar de acuerdo o no. Yo no estoy de acuerdo con que se den esas amnistías que dan sistemáticamente todos los gobiernos. Yo no estoy de acuerdo. No, tampoco es verdad que se ha dado sistemáticamente. Pero, perdona, en España tres... Hubo dos. ¿No ha habido tres aquí? Dos. Bueno, dos. Etapa Felipe González. Años 80 y 91. Y esta última de la lista falcián, ¿y qué era? No, perdona, eso no es una amnistía fiscal. Ah, no, eso no es, pero viene a ser lo mismo, ¿no? No, pues de lo mismo. Este es, si compras votos de este lado, vale, bien, 31.000 hay ahí, ¿no? Estos 31.000, como todos, son evasores, 31.000. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que de esos 31.000 hay 700 y pico que se ve que la procedencia de ese dinero puede no ser lícita. Y entonces, esos son, ahora bien... Están siendo investigados por blanqueo de capitales. Perdona, exacto, pero hay una cuestión. Si tú ya lo sacas, yo lo que te digo es una cosa, o se da entera o solo des los que realmente tengan delito. Porque si no estás haciendo... Pero son evasores fiscales. Vamos a ver. Son defraudadores fiscales. Son evasores fiscales. Los 197.000. No, no necesariamente. Los 715.000. No, no necesariamente. ¿Altos cargos? No, no tienen. Si se han acogido a la amnistía fiscal, es porque no lo tenían en orden. No, 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 no. Sí, 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 los que están en esa lista se han acogido a la amnistía fiscal. No, no. Y además... Han hecho la declaración del 750, que es distinto. Es decir, que incluso alguno a lo mejor no se ha acogido a la amnistía fiscal. Claro. Claro, pero es que vamos a ver. El 750 fue, digamos, es un instrumento de hacienda para... 720. 720. 720. Para marcar el territorio donde existen bases imponibles. Que exista una base imponible no quiere decir necesariamente que haya un hecho tributario. Porque tú puedes tener una casa, pongamos el supuesto, un diplomático que tiene una casa... Y algún diplomático hay en esa lista. Sí, que tiene una casa en París donde ha vivido durante 12 años y tiene su casa. Que tenga esa casa no quiere decir que tenga una renta que tenga que ir trasladada al IRPF. Y puede haber pagado sus impuestos correctamente. Perfectamente. Eso es cierto. Entonces, lo que haciendo... Es una cuestión. ¿Tú estarías a favor de que se publique esos 750? Yo, como periodista, estoy a favor de que se sepa todo en el mundo mundial. Ahora bien, como ciudadano, estoy a favor de que se cumpla la ley. Entonces, la ley dice... ¿Hay resquicio legal o no para hacerlo? No, no hay ningún resquicio legal. La posición dice... No. Lo que dicen es que hay resquicio legal para hacerlo, pero en todo caso, en todo caso, hay una previa. Es que el viernes pasado se aprobó una reforma de la ley tributaria. No hay la menor intención de hacerlo, que es más preocupante todavía. Sí, pero es... Porque si no, se pone en marcha inmediatamente una reivindicación legal para que pueda... Mira, Jesús, tengo una experiencia de hace tiempo, digamos, de mis pecados como periodista que en 40 años todos hemos cometido. Antes de la reforma fiscal, había un criterio en el franquismo de publicación de las declaraciones de Hacienda. Y os acordáis que el Ministerio de Hacienda exponía en el pórtico del Ministerio, de allá a la entrada, unos libros enormes donde ponía la base imponible, los ingresos declarados, la base tributaria de todos los contribuyentes. Yo era responsable de Economía del País y montamos una flotilla para publicar, en el periódico que publicamos, toda la lista de todos los ingresos de las personas que decidimos que merece la pena. Dos mil personas. Yo, luego, pensando, creo que fue un atentado a la intimidad de la gente. Como periodista, responde a nuestra afán de saberlo todo. Como ciudadano... No los publiquemos, que ya se irán goceando. El fundamento de... Un embajador, un periodista... Los datos... Los datos de la agencia tributaria... Terminecen a la primacidad de cada uno. ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Yo como ciudadano? Pero vamos a ver, no has oído a Montoro en los últimos meses. Pero también. Ha amenazado... Hombre, vamos a ver. Montoro Chani, que ahora dice, se pone estupendo y dice, no comparezco, no puedo comparecer, yo no puedo decir nada del caso Rato, cuando sale el caso Puyol... Hablemos de gente seria, no de Montoro. Permitir una cuestión. O sí, es que ¿por qué no va a ser Montoro? Cristina Pardo, Rajoy, ha habido debate hoy, con Pedro Sánchez y Rajoy ha dicho, la lista no se publica. Sí, todos los partidos han pedido hoy la publicación de esa lista, pero Pedro Sánchez lo que ha cuestionado es la calidad de las instituciones, dice que están deterioradas, ha cuestionado la independencia de la justicia, también ha recordado la obstrucción de Hacienda al juez Ruz en todo el asunto de la Gürtel y ha dicho Sánchez que si él llega al gobierno va a publicar esa lista de amnistiados. Mariano Rajoy ha dicho que el problema no es la calidad de las instituciones, sino de la oposición. Ha dejado muy claro que la amnistía ni limpia ni borra delitos y ha recordado que el PSOE no hizo pública la lista de amnistiados en su época de gobierno y por lo tanto que él tampoco lo va a hacer para cumplir la ley. Y todo en un rifirrafe que ha venido también marcado por la anécdota de Pedro Sánchez, recuperando los miembros y las miembras 24 horas después de situar en Soria la cuna de Machado. Mire, señor Rajoy, usted tiene el dudoso honor de ser el presidente de la democracia que más comparecencias ha rechazado en este Congreso de los Diputados durante estos últimos tres años y medio. Setenta, señor Rajoy. No hay ninguna pérdida de calidad democrática de las instituciones en España. Lo que sí parece que hay es una pérdida de calidad en la oposición democrática en nuestro país. Ustedes, ayer, todos los miembros y miembras del grupo parlamentario... Sí, sí, permítanme ustedes la broma. Ruego el silencio. Permítanme ustedes la broma. Ustedes lo que hicieron fue rechazar una comisión de investigación que pidieron en el Parlamento de Cataluña para investigar el fraude del señor Puyol. Es un proceso de regularización como el que hicieron ustedes en el año 1984 y 1991. Ese proceso ni limpia ni borra delitos. Le digo una cosa, señor Rajoy. Publique esa lista porque si no lo haremos nosotros en cuanto llegue. Gracias, señor. Ustedes han estado en el Gobierno de España 22 años. Jamás dieron el dato de un solo contribuyente de la Agencia Estatal Tributaria. Hicieron bien y yo también voy a cumplir ahora con mi obligación. Lo que no me parece de recibo ni democrático es hacer una cosa. Cuando se está en el Gobierno y decir... Gracias, señor presidente. A ver, una cosita. Cristina, esto de miembros, miembras... Anda, que mira que iba bien hoy Pedro Sánchez. Dice miembros, miembras. ¿Era broma? ¿No es broma? ¿Ha comentado algo luego a la salida? Pues no. Él asegura que es una broma. Pero no sé. Yo no sé si le viene del todo bien. Porque, como te decía, hace tan solo 24 horas que situó en Soria la cuna de Machado. ¿Los miembros adredes o ha sido un despiste? Ha sido una broma. Entiendo que estén en un momento muy complicado, muy convulso, pero un poquito de sentido del humor deberían de tener en el Parlamento. ¿Se debe de permitir? ¿Se desvía un poquito la atención del fondo de la pregunta? A ver si esto de miembros, si bien a Carlos Santos los carga el diablo, lo sabe perfectamente Carmen Romero. Yo no sé si es que ha estado... No sé si ha sido un lasus o ha sido una muestra de monorexiajos al corregirlo. Vamos a lo importante, dice Rajoy, ¿no? Ustedes no lo hicieron, no lo hicieron bien, ya. Pero que se lo diga Montoro. Es que Montoro en los últimos meses ha amenazado. Y ha amenazado con nombres y apellidos. Entonces no vale amenazar con unos o amenazar con otros. Es más, Rodrigo Rato puede decir, oye, ¿y por qué sale mi nombre y no sale el resto? Porque él ya tiene indicios de delito. No, yo te voy a responder a eso. ¿Tú crees que en esos 750, Chani, no hay otros con indicios de delito? Yo lo que quiero... Pero en esos 750... Sí, pero ya que ha actuado un juez. No, pero lo que digo es... No, Antonio, si preguntas, déjalo responder. Y yo te respondo inmediatamente. Chani, Carlos. Yo creo que la lista, lo que se debe publicar de esa lista sean de esos 715, los que ya tengan indicios de delito real y vayan al juez. Eso sí los quiero saber. Y esos son los que sabremos. Ahora, gente que está simplemente en esa lista y que no ha cometido delito alguno, yo no entiendo por qué tienen que ser linchados en plaza pública, excepto porque nos gusten mucho a los periodistas y... No, 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 no. Que me gusta. No, 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 no. Me gusta la transparencia, lo del linchamiento, que se lo digan a Montoro y a Menemes. Si queremos la transparencia, los 197.000. El que amenaza ayer es el director de la Agencia Tributaria. El director de la Agencia Tributaria ayer lo único que dice es, y además, creo que en estos momentos la Agencia Tributaria, a la que estamos poniendo a caldo, ha recuperado en el año 12, 13 y 14 38.000 millones de euros del fraude fiscal. Están linchando cantantes, artistas, músicos, periodistas, desde hace meses y meses, sin haber cometido delito, solo por una discusión de lo que tiene que pagar o no. Lo están haciendo así. Perdona, el señor Rato, pero vamos a ver, aquí estamos atacando a Montoro en estos momentos, ¿por qué han pillado a Rato? No. Pues ¿por qué? No, pues porque ha amenazado a la gente. Pero vamos a ver, al señor Rato lo han pillado teóricamente con las manos en la masa. Porque son personalidades que están cobrando o han cobrado del Estado, perdona, y hay una diferencia para mí fundamental, además. Vamos a ver, todo esto viene porque han encausado o van a encausar al señor Rato. Y pedimos la demisión de Montoro, ¿por qué? Por pillar al señor Rato, es que a mí me deja perplejo. Yo le pediría si no lo hubiera pillado. Yo creo que la clave la ha dado el propio señor Menéndez. Ha dado dos claves, una al decir que al hablar de reperas patateras y no limoneras, porque no venían a cuento, digamos, metáforas machadianas, cuando lo que parece que es hacienda no, es un patatal, precisamente. O sea, yo creo que lo de la lleno de patatas calientes, de tubérculos fangosos, y además un patatal encharcado. Esa es la impresión que se transmite. Y la segunda clave la ha dado inmediatamente después, cuando ha dicho que lo importante no solo es la información, sino saber utilizarla y saber organizarla. Hay indicios racionales, y un indicio es esta misma conversación, de que no se está utilizando ni organizando con suficiente inteligencia o con la suficiente habilidad como para hacerlo llegar a los contribuyentes que algún derecho tienen a la transparencia en esta materia. Yo soy contrario a los pasquines, lo he dicho en multitud de ocasiones. Soy contrario a la pena de escarnio público, que es una pena medieval que ya no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, no soy partidario de los pasquines ni del escarnio público. Sí, soy partidario, sin embargo, de atender el derecho de los contribuyentes a saber si entre, por ejemplo, las personas a las que van a votar hay alguno que se ha llevado el dinero al extranjero. Ese derecho lo está demandando la propia sociedad. ¿Cuánto antes? Y otra cosa, esta lista, como se va a saber, porque tú sabes que se va a saber, porque es una democracia y los medios de comunicación hacen su trabajo, yo espero del gobierno que maneje efectivamente, como ha dicho ese señor, hábilmente, con inteligencia, esa información. Una cuestión. Y no por puros intereses, digamos. Porque a lo mejor yo estoy muy sensible, o muy indignado, o muy cabreado, y reconozco que es que creo que hay motivos para indignación, y les puedo asegurar que en el Partido Popular hay alguien que te dice, lo entiendo, yo también, no entiendo nada, no sabíamos nada de esto. Santiago Menéndez, director de la Agencia Tributaria, al margen de la repera patatera, o repera limonera, amenazó o no amenazó ayer al PSOE. A mí me sonó a cabeza de caballo, pero bueno, a lo mejor yo estoy, a ver qué os parece. Señor Saura, dice usted que esta comparecencia es una falta de respeto. Le voy a empezar a coger efecto personal, pero me dice usted unas cosas. Mire, señor Saura, es que me gustaría hablar de estos temas, pero acá, como usted me lo saca, a la Declaración Tributaria Especial se han acogido 29.000 contribuyentes, más o menos. Hombre, digo yo que habrá de todo. Digo yo. No, han aflorado 40.000 millones en bienes y derechos. Estamos hablando del 2012. ¿Es que ustedes no luchaban contra el fraude en los ocho años anteriores? Porque ¿dónde estaban ustedes? ¿Y dónde estaban esos 40.000 millones? No se me ocurriría decir esto bajo ningún concepto. Bueno, luego os voy a preguntar si creéis que aquí, porque además vamos a intentar hablar con una diputada socialista que hoy le ha preguntado precisamente a Montoro si creéis que ha habido amenaza o no ha habido amenaza, pero antes que nada, Cristina, perdón, que ha habido también lío, porque claro, el PP en el argumentario no hay amnistía fiscal y hoy en el debate Antonio Hernando, portavoz socialista, Soraya S. de Santa María, Soraya habla de amnistía fiscal. Pues sí, la verdad es que nos ha sorprendido a todos muchísimo que de pronto la vicepresidenta admitiera que ha habido una amnistía fiscal y no una regularización como nos estaban diciendo hasta ahora. Ha sido un enfrentamiento con el socialista Antonio Hernando que ha exhibido, por cierto, una foto de Rajoy y de Rato en otros tiempos dándose abrazos. Ha dicho que la amnistía fiscal es un privilegio para los poderosos y también ha vuelto a pedir que se hiciera pública la lista. S. de Santa María ha respondido aludiendo a los seres, diciéndole a Hernando, bueno, usted también tiene fotos con algunos de sus compañeros de bancada. Ha añadido, el PSOE quiere que se publiquen los nombres, yo quiero que se investiguen. Y sí, como te digo, nos ha sorprendido el uso de la expresión amnistía fiscal. ¿Usted pretende que se olvide con esta imagen, esta otra imagen, señora vicepresidenta, cuando es el señor Rajoy el que ha hecho una amnistía fiscal a la que se ha acogido el señor Rato? Gracias. Este gobierno ha hecho una amnistía fiscal aplicando la ley y ha hecho una amnistía fiscal muy diferente de las dos que hicieron los gobiernos del PSOE. Conviene que la recuerden, porque eran opacas, opacas, sin control y encima dando intereses a los defraudadores. La forma más rápida de poner fin a esta infamia es que entreguen la lista de los defraudadores a una comisión de investigación parlamentaria en aplicación de la legislación vigente. Y mientras, señora vicepresidenta, no vuelvan a hablar ni de transparencia ni de regeneración sin que se les caiga la cara de vergüenza. Mire, señor Hernando, yo sí que confío en la agencia tributaria. Confío en los fiscales y confío en los jueces. En los que no confío son en ustedes. Porque la mayor burla a todos esos contribuyentes es que durante todo el tiempo de la crisis pagaron un montón y, sin embargo, ustedes hundieron las cuentas. Y por eso hubo que hacer una amnistía fiscal. Palabra tabú, amnistía fiscal. Le han preguntado luego en los pasillos del Congreso y, claro, Soraya ha dicho lo que he dicho. Bueno, la verdad es que dice la verdad. Es una amnistía. Aunque ahora quieran vender otra historia. Amnistía. Vamos a escuchar a Soraya, que le ha preguntado en el pasillo. Pero no para los delitos. Ya me ha oído allí. Gracias. Entonces, admiten que es una amnistía fiscal. Entra, entra. Mire, el Partido Socialista hizo dos amnistías fiscales opacas. Y se trata de poner de manifiesto cómo se hacen las cosas en uno y en otro caso. Llámelo como quiera. A ver, amnistía, no amnistía. Fernando, ¿qué te pasa? No, que es de una insolvencia intelectual. O sea, de una insolvencia moral. Los dos comentarios. Tanto el de la vicepresidenta como el del diputado socialista. O sea, si de verdad piensan lo que dicen, son unos insolventes que hay que mandarles a la escuela. Y si no piensan lo que dicen y dicen sabiendo lo que están diciendo, están insultando a la soberanía nacional. Están hablando en la Cámara, ante todos los españoles. O sea, es realmente irritante. O sea, es... Varios diputados del Partido Popular, algún ministro, han salido diciendo que no, que no. Da igual lo que diga Soraya. Soraya ha dicho amnistía, la palabra amnistía, que Montoro la niega. Y han dicho que no, que no es amnistía. Otra vez con esto. La denominación genérica y común es la de amnistía fiscal. Y por eso, me imagino que por eso es por lo que la vicepresidenta, utilizando el lenguaje habitual en los medios y en la calle, es porque ha querido ser clara y referirse a ese asunto. Yo creo que hubo una regularización fiscal. Y ustedes lo pueden llamar como quieran. Llevan llamándolo de una forma durante mucho tiempo. Yo sigo llamándolo de otra forma. La vicepresidenta la ha llamado amnistía fiscal. Bueno, muy bien. Insisto, yo lo llamo como se llama en el texto legal. Y en el texto legal no aparece eso. No, es que como están ustedes diciéndolo siempre, contagian a todo el mundo, ¿no? Con su lenguaje. Eso es verdad. Que contagiamos, somos como un virus. Tremendo, unos más que otros. Por favor, os pido una respuesta sencilla. Decid lo que queráis. Carlos Santos, ¿es una amnistía fiscal sí o no? Hombre, en términos, estrictamente, no sé, en términos jurídicos, en términos etimológicos, en términos lingüísticos, por supuesto que sí. Hay perdón. Hay perdón de una parte de lo que se debe. Hay una parte amnistiada. Ah, bueno, no hay ninguna duda. Y yo creo que en términos políticos, tal y como se ha utilizado ese término desde que existe nuestra democracia, también. Chani. Es una amnistía fiscal, claro. Hay un perdón fiscal. Lo que pasa es que se intenta confundir eso con que es una amnistía penal si hay delito. Si tú regularizas esos fondos, efectivamente te perdonan. Con una multa, tal. Pero si tienes delitos, pues te pillan. Y además, a lo mejor, el acogerte a eso te está poniendo al descubierto lo otro. Y la prueba del 9 es que no hay amnistía penal, es lo que le está pasando a rato. Jesús Maral, ¿tú amnistía fiscal sí o no? Es una amnistía fiscal como una catedral. Pero aparte de eso, en lo que es la responsabilidad penal, eso que estáis diciendo a mi juicio es discutible. Me limito a leer, es una cosa breve del último... Muy breve. Bueno, es la reforma que se hizo en 2013 del Código Penal, el artículo 305, y lo explica Baltasar Garzón en su libro perfectamente. Eso permite a los evasores de capitales eludir la responsabilidad penal si satisfacen la deuda y reconocen el daño causado antes de que transcurran dos meses desde el inicio de las actuaciones judiciales. Y eso es disuadir la contribución al fisco. Y esto no lo digo yo, lo dice un juez, un ex juez, pero que me merece crédito. Bueno, pues se han logrado hacer aflorar 40.000 millones. Bien, no, pero ¿cuánto se ha recaudado de eso respecto a lo que tenía que haberse recaudado? En total se han recaudado con millones. Eso lo hablamos ahora, que no es lo mismo. Mil millones. Mil millones. Yo te doy... De multa, pero lo que ha aflorado así. No, que no, que no, que no. De multa fueron 1.200. Ahora te lo explico. Es una amnistía fiscal con resultado fallido. ¿Por qué fallido? Claro, porque el producto de recaudación que ha conseguido ha sido la mitad de lo que esperaban y el resultado es el descrédito, que es lo más grave, de la agencia tributaria. Permitidme, si vamos a seguir con este debate, si tenemos tiempo, hasta las 2 y 10 aproximadamente. Patricia Hernández, diputada socialista, buenas tardes.